¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Bueno, la verdad es que estamos acá primero defendiendo a la República, que es lo más importante. Creo que nosotros hoy tenemos que determinar qué clase de país es el que queremos para el futuro. Y nos parece que el presidente que más nos va a homenajear, que más nos va a hacer vivir una República como la que nosotros queremos vivir, es Mauricio Macri. Estamos hartos que el gobierno esté lleno de chorros. Queremos transparencia, por eso estoy acá. Como la mayoría, no quiero más corrupción. No estoy acá ni por política, por nada. Estoy por mi República, porque necesito libertad, que seamos libres. ¡Sí, sí, sí, sí! No tengo ninguna duda de que se va a dar vuelta y no tengo ninguna duda de que va a haber dos elecciones y que en el balotaje vamos a ganar. No tengo ninguna, pero ninguna duda. En ningún momento he dudado de eso. Es muy difícil, seamos directos, pero sinceros y frontal, pero hay que tener una esperanza. Creo que se va a dar vuelta. No solo lo creo, digo que sí se va a dar vuelta. Yo tengo fe en Dios, que así va a ser. Todo se puede. Creo que en manos de Dios, solamente Dios. Estamos acá todas las personas que queremos un cambio, un cambio para bien, para nuestros argentinos. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Sería una lástima que desperdiciemos un país como el que tenemos en manos de gente que ya lo vino robando hace 12 años y que lo siga robando ahora. Entonces, nos parece que lo más importante es darle una oportunidad a Macri, que estuvo cuatro años y que demostró su honestidad, con errores, sin ninguna duda, con desaciertos también, sin ninguna duda, pero sí con un ciclo de honestidad importante, que es lo que nosotros necesitamos para este país. Tengo terror que vuelva la corrupción. Terror. Y lamentablemente no le confío, no creo en esa persona, no lo conozco profundamente. Solamente sé y me recuerdo cuando él pudo decir que la Cristina, esta señora Cristina, fue toda una persona nefasta y hoy no pudo entender cómo puede haber cambiado de un día para otro y estar a la par de ella. La verdad no sé si lo mejor puede ser Macri, pero es el menos peor.